Brittany, no necesitas gafas de sol aquí. Quítatelas, por favor, y preséntate a tus nuevos compañeros de clase. Bien, entonces, aquí va. Me las quité y miré hacia arriba. Los niños más cercanos a mí se quedaron sin aliento. Los de la parte de atrás vinieron a mirar más de cerca. ¿Qué era yo, un animal en un zoológico? Hola, soy Brittany, a menudo conocida como ojo raro. Eso es porque tengo una condición llamada heterocromía, que en mi caso significa que un ojo es color avellana y el otro es azul. La gente siempre me miraba y se burlaba de mí, pero sinceramente no me importaba. ¿Quién quiere ser normal? De todos modos. Pensé que era genial, casi como si fuera un mutante de X-Men. Además, soy la chica más inteligente de la clase. Tu bonito cabello rubio o tus perfectos ojos azules no te harán menos tonto en matemáticas. Yo mismo podría enfrentarme a las chicas malas. Pero se sentía muy bien tener a mi mejor amiga Emily a mi lado, siempre lista para defenderme. Pero yo era probablemente la peor amiga del mundo. Eso es porque estaba enamorada del novio de Emily, Jake. Había sido muy amable conmigo desde mi primer día aquí, y luego descubrí que se lo llevaron. Un día, mientras estábamos en casa de Emily y veíamos nuestro canal favorito, Mi Historia Animada, eché un vistazo a Emily y Jake y me dolió el corazón. Me llevaría este secreto a mi tumba. Regresé a casa y no pude encontrar mi llave. Golpeé la puerta hasta que me dolieron las manos. Después de años, una mujer al azar abrió la puerta. ¿Quién eres y qué le pasa a tus ojos? ¿Quién eres y qué estás haciendo en mi casa? Literalmente tuve que mostrarle mi identificación antes de que me dejara entrar. Ver la pila de platos y todo el desorden me enfadó mucho con papá. Desde que mamá nos dejó cuando yo tenía cuatro años, papá había dejado de preocuparse por mí. Todo lo que hizo fue gastar dinero en sí mismo y traer una nueva tonta cada dos días. Yo dejé mi puerta de la habitación cerrada y puse algo de música a todo volumen. Cantar fue lo único que me hizo sentir bien. Algunos días me sentía tan sola que realmente deseaba tener un hermano. Una noche, cuando abrí el timbre de la puerta, me sorprendió ver quién estaba parado allí. Era un chico alto y larguirucho, que parecía un par de años mayor que yo. Y tenía los mismos ojos. Uno avellana, uno azul. Le pregunté quién era, pero hizo una mueca extraña y se abrió camino. Yo soy tu hermano. Quería reírme y decirle al idiota que se había equivocado de casa, pero los ojos me hacían sentir insegura. ¿Y si…? En ese momento entró papá. Oh, ya estás aquí. ¿Brittany? Conoce a Kevin. No podía creer lo que veían mis ojos de dos tonos. Sabía que papá tenía una serie de novias por todas partes. ¿Pero iba a dejarme casualmente con un medio hermano? Tengo hambre. Dios, no hay nada en el refrigerador. Prepárame comida, hermana. Papá dijo que Kevin iba a vivir con nosotros ahora y que iría a la misma escuela que yo. Genial. Seríamos el equipo de hermanos de ojos extraños. Al día siguiente en el recreo, pensé en enseñarle a los alrededores, pero claramente no necesitaba mi ayuda. Ya estaba ocupado hablando de fútbol con los deportistas y todas las animadoras lo rodeaban. Tus ojos son fascinantes. Espera, ¿qué? Se burlaban de mí todo el tiempo y esto lo estaba haciendo popular. Muy injusto. Cuanto más lo conocía, más tonto me parecía. Todo lo que hacía era comer, jugar al fútbol y ver la televisión. ¿Por qué Dios me envió a un tipo tan estúpido? ¿No podría devolverlo? Tenía cosas más importantes en las que concentrarme. Yo era parte del equipo que participaba en el triatlón de matemáticas a nivel nacional y estaba orgullosa de llevar a mi equipo directamente a la victoria. Cuando volví a la escuela, corría a buscar a Emily para contárselo todo. De repente, vi a Jake en la cafetería y mi corazón dio un vuelco. Cuando le pregunté dónde estaba Emily, dijo que hoy se había ido temprano de la escuela. Luego vio la medalla alrededor de mi cuello. Oh, Brittany, felicidades. Por supuesto sabía que ganarías. Eres la persona más inteligente que conozco. Y luego de repente me abrazó. Está bien, Jake, esto podría ser solo un abrazo amistoso para ti, pero mi estómago está dando vueltas hacia atrás en este momento. Más tarde, mientras escuchaba baladas tristes en mi habitación y las cantaba en mi espejo, Kevin irrumpió. Le grité por entrar sin llamar, pero simplemente saltó a mi cama. Entonces, no hace falta que Einstein se dé cuenta de que tienes problemas con los chicos, idiota. ¿Quién es el chico? Cállate, no sabes nada. Hermana, los trofeos de matemáticas no te van a dar a un tío. ¿Y no tienes una linda falda o una bonita blusa? Kevin, ¿estás tratando de decirme que eres gay? Sabes que tengo razón. Toma, ¿por qué no pruebas esto? Llamarás la atención. Miré el panfleto para las pruebas de animadoras. Bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Me ayudaría a dejar de pensar en Jake y no me importaba un nuevo desafío. Un par de semanas después, corrí al gimnasio para las pruebas. Las animadoras se echaron a reír cuando me vieron allí. ¿Te has equivocado de camino o algo así? No, estoy aquí para las pruebas. Esto va a ser muy divertido para nosotras, por supuesto. La ignoré y me acerqué al carruaje. Me dijo que le mostrara algunos movimientos básicos de animadora con la música. Me estaba divirtiendo mucho mostrando mis acrobacias. Los tutoriales de YouTube realmente dieron sus frutos. Terminé la rutina con una voltereta. La entrenadora me dijo que fui elegida. Me alejé con una sonrisa de suficiencia. Ver a esas tontas con la boca abierta valió la pena por todos los moretones que había tenido en las últimas dos semanas. Emily estaba realmente sorprendida de verme con mi traje de animadora, y aún más sorprendida de que me hubiera unido al equipo. Le dije que solo quería probar cosas nuevas. Además, creo que el atuendo es bastante bonito. Se ve bien, ¿verdad? También te veías bien con tu propia ropa, Brittany. Dios, ¿por qué tienes que ser tan perfecto, Jake? Resulta que todos los demás de la escuela secundaria eran bastante estúpidos. Pude ver a la gente mirándome de manera diferente cuando comencé a andar con mi atuendo de animadora. Agrega una cola de caballo y un poco de maquillaje, y de repente todos los chicos querrán hablar contigo. Un día después de un partido de entrenamiento, Ricky se acercó a mí y me preguntó si me gustaría ir al baile de bienvenida con él. Casi quería decir que no, pero vi a Jake y Emily en ese momento y dije que sí. Caminando del brazo de Ricky, me sentí bastante bien conmigo misma. Tenía que admitir que ser popular era divertido. Recibí muchos elogios por mi vestido que, curiosamente, Kevin había elegido en el centro comercial. Cuando sonó un número de baile lento y Ricky me acercó, dejé de sentirme feliz. No era con él con quien quería bailar. Espera, ¿me estaba imaginando cosas? ¿Por qué sentía que Jake seguía mirándome? Nuestras miradas se encontraron de vez en cuando, y podría jurar que sentí chispas. Al final del baile miré a mi alrededor en busca de Kevin, pero noté que él y sus amigos habían desaparecido. Le había dicho al idiota que volvería a casa con él. Le dije a Ricky que me dejara en casa, y yo no estaba preparada para lo que me esperaba. Había una fiesta en pleno apogeo en mi casa. Todo el equipo de fútbol y todas las animadoras estaban ocupadas bailando y comiendo pizza. Encontré a Kevin en el sofá besándose con la animadora principal. ¡Qué asco! Lo arrastré y le pregunté cómo lo había pagado todo. Robé la tarjeta de crédito de papá. Simplemente me fui a mi habitación y cerré la puerta, tratando de cubrirme en los oídos con una almohada toda la noche. Cuando bajé las escaleras a la mañana siguiente, miré a mi alrededor con horror. Todo el lugar estaba destrozado, y Kevin no estaba a la vista. Había sido una tonta pensando que él no era tan malo. Si pensaba que iba a limpiar todo, podría pensarlo de nuevo. Tomé fotos del desastre y se las envíe a papá con un mensaje de texto. Ven ahora. Cuando Kevin apareció por la noche, papá ya lo estaba esperando. Y vaya, se arrepintió. Estuvo castigado durante un mes sin ninguna paga. «Eres una soplona, Brittany. Iba a ocuparme de las cosas antes de que regresara. Pagarás por esto». Kevin obviamente dejó de hablarme. Emily seguía pidiéndome que pasara el rato con ella y Jake, pero lo estaba evitando desde el baile. Me había estado distrayendo con todo últimamente. Obtuve un 9 en un examen. Traté de concentrarme en estudiar, pero sobre todo me encontré escribiendo letras de canciones tiernas en mi cuaderno. Vi una hoja de registro en la junta escolar al día siguiente. El club de teatro necesitaba voluntarios detrás del escenario. De inmediato escribí mi nombre. Necesitaba una distracción. Y esto se vería bien en mi solicitud para la universidad. Cuando fui al auditorio más tarde, vi para mi sorpresa que Jake era uno de los voluntarios. «No te he visto mucho últimamente. Sí, he estado ocupada. Ya sabes, la escuela y esas cosas de casa. Sonaba muy tonto. Probablemente podría ver a través de mis mentiras. Estábamos pintando uno de los juegos de cartón y empezamos a hablar, como la primera vez que nos conocimos. Fue tan fácil como si nos conociéramos desde siempre. Realmente había extrañado esto. Me subí a un taburete alto para pintar una parte fuera de mi alcance y, de repente, sentí que se tambaleaba bajo mis pies. ¡Dios mío, me iba a estrellar! Mientras caía con un grito, Jake me atrapó justo antes de que cayera al suelo. «¿Estás bien?». Lo miré a los ojos, mi caballero de brillante armadura. «Sal de ahí, idiota». Me puse de pie con la espalda recta, sintiéndome sacudida, y me di cuenta de que todavía me sostenía la mano. De repente me acercó y nos besamos. Fue tan mágico como pensé que sería. Un momento después me eché hacia atrás, sintiéndome horrorizada. Acababa de besar al novio de mi mejor amiga. Me escapé antes de que Jake pudiera decir una palabra. Al día siguiente no tenía ni idea de cómo me enfrentaría a Emily en la escuela. Realmente deseaba poder omitirlo. Más tarde realmente deseé haberlo hecho. Cuando puse mis cosas en mi taquilla y me di la vuelta, recibí una fuerte bofetada en mi cara. De pie frente a mí estaba Emily, luciendo furiosa. «¿Cómo te atreves a besar a mi novio? Fuiste la única persona que nunca pensé que me traicionaría». Todos en el pasillo nos miraban en silencio. «Emily, por favor, escucha». «No trates de negarlo. Tu hermano me envió una foto de vosotros dos. Eres incluso peor que todas esas chicas populares y mezquinas de las que siempre te burlas». Ella se dio la vuelta y se alejó. Y yo rompí a llorar y salí corriendo. Me fui a casa y en el momento en que vi a Kevin en el sofá, lo ataqué. «¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Qué estabas haciendo? ¿Espiándome?» «¿Y qué si lo fui yo? Cualquier idiota podría ver esos ojos de cachorro con que miras a Jake». Sabía que algo estaba pasando. Y tú lo delataste primero. En ese momento papá entró y nos vio a los dos luchando en el suelo. «Eh, idiotas, basta. Tengo una noticia importante». Se sentó en el sofá y nos dijo lentamente que su última novia lo había estafado y robado todo lo que tenía. Que literalmente lo limpió. «Tendremos que mudarnos a la casa de tu tía. Podría tener que vender esta casa. No lo podía creer. Odiaba a mi tía. ¿Por qué los hombres de mi vida eran tan egoístas y estúpidos? Mi tía no se alegró de vernos aparecer a los tres con nuestras maletas. Ella me miró como si de alguna manera fuera mi culpa. Creo que simplemente me odiaba porque nunca se llevaba bien con mamá. Temía ir a la escuela después del fin de semana. ¿Cómo iba a volver a enfrentarme a Emily? ¿Y qué pasa con Jake? Mis ojos se encontraron con los de Emily por un segundo. Y la saludé. Pero ella siguió caminando como si yo ni siquiera existiera. Dios, esto me estaba matando. Abatida sola en las gradas durante el recreo, de repente sentí una mano en mi hombro. «Jake». Se sentó a mi lado. «Brittany. Emily y yo rompimos». ¿Cómo podía mi corazón latir y hundirse al mismo tiempo? Desde el primer día que te conocí, pensé que eras la persona más genial. No pude evitarlo. Creo que estoy enamorado de ti, Brittany. ¿Cuántas veces me lo había imaginado diciéndome esto? ¿No se suponía que esto me fuese a hacer sentir mal? Me levanté llorando. «Yo también te amo, Jake, pero ya he herido y perdido a la mejor persona que conozco. No puedo estar contigo. Por favor, no vuelvas a acercarte a mí». Fue muy difícil alejarme de él. Dejé de ser animadora. No necesitaba a estos falsos amigos estúpidos. Extrañaba mucho a mis verdaderos amigos, Emily y Jake. En cualquier caso, no tuve tiempo de ser animadora. Había cogido un trabajo en un restaurante como camarera para empezar a ahorrar dinero. No podía confiar en que papá me acompañaría en la universidad. En nuestro ensayo de graduación, vi a Emily hablando y riendo con nuestros compañeros de clase, y me dolió el corazón que no fuésemos a celebrarlo juntas. Seguiríamos nuestro propio camino después de la escuela y nunca volveríamos a vernos. Kevin entró en mi habitación un día sosteniendo una caja grande. «¿Qué es eso y qué estás haciendo aquí? Quiero compensarte por arruinarlo todo. Esto es solo el comienzo». De mala gana abrí la caja y encontré un hermoso vestido. Dijo que había estado ahorrando para conseguirme un vestido de graduada, porque yo realmente no tenía buen gusto. Además, tengo un plan para arreglar las cosas con Emily. ¿Quieres escucharlo? El día de la graduación fui la mejor alumna de nuestra clase y me pidieron que subiera al escenario para dar mi discurso. Mi corazón estaba latiendo. Estaba casi al final. Fue así. Al final, solo quiero decir que estar en la escuela secundaria no hubiera sido lo mismo sin una persona muy especial. Sé que lo he echado a perder y quiero compensarlo con una canción. Escribí. Pude ver la cara de sorpresa de Emily entre la multitud. En todos los caminos y en todas las curvas. Estabas ahí para mí. On all the roads and all the bends, you were there for me, my one true friend. You're the best person I've ever met. The times with you I can't forget. Hope it's not too late to make amends. And we'll see each other to the end. I know I'm not as good as Britney Spears, but losing you is one of my biggest fears. I know what I did was wrong, so I'm writing you this song. Cuando terminé, Emily fue la primera persona en ponerse en pie, y estaba sonriendo, llorando y aplaudiendo. Mientras la multitud también comenzaba a aplaudir, corrí hacia ella y nos abrazamos. Ella se rió y dijo que yo era la mejor persona de todas. Me llevó a un lado y dejó escapar un profundo suspiro. Además, Britney, te perdono. Y deberías invitar a salir a Jake. Vosotros dos hacéis una buena pareja. Prometo que ya no estoy enfadada. Ve, ve a preguntarle ahora. La abracé con fuerza y miré a mi alrededor en busca de Jake, pero no pude verlo por ningún lado. Salí corriendo del auditorio y lo vi alejarse en la distancia. ¡Jake! Se dio la vuelta, luciendo realmente sorprendido, y esperó a que lo alcanzara. Vi tu actuación allí. Estoy feliz de que tú y Emily estéis bien. Jake, Emily está bien con nosotros. Si todavía quieres estar conmigo, también he escrito muchas canciones para ti. Quiero decir, básicamente se tratan de ti y… Pero antes de que pudiera terminar, Jake se acercó y me besó. Y me sentí absolutamente bien esta vez.